Y una vez más, es el Yayo, con grandes de la costa Si tú quieres bailar, este ritmo dañado Si tú quieres gozar, iré pararte en serio Si tú quieres bailar, conmigo este tribal Si tú quieres bailar, iré este ritmo de gozar Ya que tú no voy a bailar, saca al amigo a pasear No la dejes allá atrás, que viene el fantasma Luego viene el zambí, viene después sin ti Viene de atrás por ti, no te va a dejar en paz Back again No la dejes allá atrás, que viene el fantasma No la dejes allá atrás, que viene el fantasma No la dejes allá atrás, que viene el fantasma ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!